1, 2, 3, probando. Tonorama Podcast con Alex Lechuga. ¿Qué onda? Hoy estamos en otro episodio de Tonorama Podcast. Hoy vamos a estar hablando con una leyenda de los bajos mundos del fanzine y de la gráfica Tapatía, creo que es como se le refiere a la banda de Guadalajara, así como de los dibujos kawaii. Estamos con panelas, panelismo. ¿Qué onda? ¿Qué tan bajo es el mundo? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Me gusta pensar que son ese tipo de apodos que te dan como que es chico real. Es más rudo, ¿no? Sí. Luego me ven que uso lentes y ya se acaba la rudeza. Detrás de ese trazo hay un chico rudo, pero sentimental. ¿Cómo un Milhouse fusionado con Nelson? ¿Como Pepe de Panda, Carmen? Él es el tipo de persona que estamos describiendo, de hecho. No sé si estaría muy orgulloso de ser Pepe de Panda del fanzine. Hay cosas que a veces te tocan y ya. No, pero ese güey plagió mucho. Ah, bueno, sí es cierto. Está ese rumor diagonal, ¿es cierto? Diagonal, ¿verdad? No manches, una amiga de la secundaria me dejó de hablar cuando le dije que Pepe de Panda robaba. Me dijo, Pepe nunca podría hacer eso. Y me dejó de hablar. ¿Nunca te pasaba que en Messenger o te llegaban esos correos de... Ah, la prueba comparada imagen por imagen de por qué Panda robó? Sí, sí, sí. Yo llegué a reenviarlos. Yo estaba en una campaña en contra de Panda, la verdad. Y eso que fui muy fan. O sea, yo creo que fue como la decepción del fan. Sí, yo también era como que muy fan y luego fue como chale. Me compré la playera y se la ocupé dos veces. Ya me da pena ponérmela. Aparte, la verdad, el logo sí estaba más feíto. A mí el logo me gustaba, se me decía chistosón. Sí, de hecho, hay una teoría sin bases de que se cambiaron el nombre a Panda con X. Ya es que después, en vez de lanzarse, eran unas X. Porque sí me los iban a demandar. Entonces, como para librarlas, como nosotros no somos pandas, somos podcastanda. ¿Y qué onda, Panelas? Parece que es un podcast de panda, pero en realidad es un podcast de Panelas. Así que, ¿cómo fueron los primeros dibujos de Panelas? El público quiere saber cómo fueron los dibujos antes de que tomaras el nombre de Panelas, panelismo. Bueno, pues, yo como que lo primero que dibujaba siempre era un garabato y luego la hallaba forma y ya de ahí como que hacía algo. Como que de niño eso hacía mucho, como que nada más estar garabateando y luego decía, pues esto como que tiene forma de una cara y ya lo completaba. De hecho, tengo como esa memoria porque me acuerdo de un amigo de la primaria diciéndome, como que viéndome dibujar y diciéndome, yo nunca sé qué chingados vas a dibujar, ¿no? Porque siempre estaba como nomás haciendo cosas que no tenían forma y ya está, después les daba forma. Y pues, luego vino la clásica, ¿no? Intentar dibujar de agarombo. Intentar, como que intentar el anime, nunca lo logré. Creo que figura humana, como que siempre he hecho a los seres humanos como chaparritos y gorditos. O sea, como por más, o sea, a pesar de que en la universidad tuve una materia de figura humana y todavía metí una optativa donde veía figura humana, como que yo sentía que mi figura humana seguía siendo este ser chaparrito y gordito del que no he podido salir nunca. Y ya, pues, este, yo era muy de trazo peludo y tuve un tiempo un proyecto que se llamaba Ignorancia Colectiva, que era, pues, casi, yo siento que era casi lo mismo de panelismo, pero mal hecho o hecho de otra manera, como un trazo muy peludo, muy, más garabato, más, como, más ponzoñoso. Y desde, pues, desde como la prepa, yo sí me gustaban como las cosas de sí, kawaii, como estos personajes de Hello Kitty, pero que no son Hello Kitty, como el pato, pues, todo lo demás de Sanrio, o sea, como todos los demás monos de Sanrio. Me gustaban, me gustaban como unas ilustraciones que había de, como muy kawaii, muy, muy tontillas de, pues, el sistema solar con caritas, o sea, un aguacate con caritas. Como que todo eso me gustaba un buen y yo trataba de imitarlo, pero mi trazo hacía que se viera muy feo todo, o sea, como que no, no le hallaba el trazo, la verdad. O sea, como que generalmente esos dibujos, pues, tendrían un trazo muy perfecto, muy vectorial y así. Y, y pues ya, o sea, como que sí intentaba eso, pero ya más, más a la discre y fue hasta que una vez que hice un flyer para, para una tocada de Pum, este, como que de ahí, de ahí salió como, como, bueno, como que mucha banda me dijo, ah, está chido eso, y dije, bueno, pues, lo puedo seguir por acá, ¿no? Porque aparte, yo ya no quería seguir con lo de ignorancia colectiva por ciertas cosas que, ya he dicho en muchas cosas, uy, como si me hubieran entrevistado muchas veces, pero, como que ya he dicho antes, y, este, y entonces como que le seguí por ahí, luego un tiempo con, bueno, como que a, a la par de, de eso, este, tuve, tuve un mini proyecto proyecto con, con mi pareja que se llamaba Pinces Chinos, muy, muy mal, muy mal, no, nunca tengan un proyecto en contra de ninguna raza o nacido, pero no, no era un proyecto en contra de los chinos, sino como que nuestro trip era como de, como fanáticos de la piratería, o sea, como de, pues sí, o sea, como esta estética de la piratería china, que, que nos gustaba mucho, y entonces como que nuestro trip era hacer como estas, estas cosas que parecieran piratas, que se vieran kawaii, y como que el Goku, con otro color, no sé, pero no, eso no avanzó mucho, y ya yo me seguí por mi lado, este, con lo del panelismo, y, y ya, no, no sé qué más agregar. Oye, en algún punto sentiste como que, o siempre es, como que toma tiempo acostumbrarse a estos nuevos dibujos, o como que, ah, estoy viendo mucho la choma de esa persona y quiero adaptarlo a lo que yo hago, sentiste que te costó un poquito dar como ese giro de 180 grados, que no fue un círculo completo, sino la mitad. Ah, pues lo que más me costaba era el trazo, porque yo estaba acostumbrado a que mi mano fuera así súper libre, no hacía, no hacía líneas completas, o sea, no hacía una sola línea, ¿no? O sea, todos mis dibujos, el contorno eran como diez líneas así entrecruzadas, y sí, entonces como que empezar a tripiar esto de, ok, va a ser una sola línea y va a estar más o menos derecha. O sea, como que, como que eso fue lo que más me costó, pero de ahí es más, no, no sentí como gran, así, pues como, pues, un problema. Entre estas cosas que pueden conformar la fórmula panelas, pues esos personajes gorditos y chonchitos, también veo que hay muchos personajes como que, ah, hay algunos cambios de la bandita de los Simpsons, o Gokus, esto de, ¿cómo fue la idea de, ah, pues voy a mantenerme con los personajes que me gusten mucho? Pues no sé, o sea, yo creo que, este, Marvel vs. Capcom me arruinó la vida, y soy una persona que esta cuestión de los crossovers o cameos, o este, ese tipo de cosas me gustan muchísimo, o sea, como que, no sé, para mí, como que, bueno, como que hablando de videojuegos, o sea, como, no manches, que tal. Juego salga un nuevo juego que no tiene nada que ver, para mí eso es como, ah, o la película así de supersónicos y pica piedra, los supersónicos, o el capítulo, o el capítulo este de que las tortugas ninja conocen a los Power Rangers, como que todo ese tipo de cosas, para mí es como, pues no sé mi top, no sé por qué, güey, o sea, de hecho me acuerdo, hay un ilustrador, que no sé su nombre, que, no sé si lo ubicas, que hacía estos que era Bart, como, como, desde Spiderman, Homero Che Guevara, Bart Matrix, o sea, como que, ese güey, ese güey hace un chingo ya estaba haciendo esas cosas, y, y, pues, regó, pero nadie, o sea, yo siento que no, nadie le ha dado la relevancia de, güey, estaba haciendo lo que ahorita mucha banda hace, hace unos 10 años, yo creo, de hecho, el, el, la imagen de la mole, él la hizo, y era Homero de mole, de los cuatro fantásticos, ya ahora, pues, 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 por cuestiones de, que ya se vive más la legalidad, pues, ya quitaron eso, ya se los la mole, y no, no mencionan que tenían uno mero pirata, pues, pero, entonces, pues, a mí me gusta siempre meter cameos, o sea, meter como, como a veces tags, de güey, de grafiteros que veo, aunque no los conozca o grafitis que yo veo que a veces hacen mis amigos los meto pues cuestiones de de marcas de videojuegos que me gustan poner a marios poner sonics qué más pues eso o sea siempre me gusta meter como pequeños cameos de también me gustaba como de ilustradores pero ya da miedo porque luego dicen que les estás robando entonces o sea el último cambio que metí ahí sí pedí permiso al padre del niñoto pero sí como que el crossover para mí es lo máximo entre esas cosas que te rodean como los personajes y cosas que a ti te gustan también veo que metes mucho como bueno siento que las ilustraciones de panelismo viene mucho de lo que sientes o muy personales como como ha sido este camino para ti de a pos ponerme personal con los dibujos o pues es es como no sé yo creo que es como una búsqueda de búsqueda de pues en una parte sacar como esto de la clásica de lo que no le dices a nadie como así como no sé luego cuando ya estás bueno pues obviamente la gente que tenga más de 30 años va a decir estás bien morro pero cuando uno ya se siente viejo que tiene como 30 y ya no vea sus amigos tan seguido o ya no los ve y no sé como como todas estas combinaciones de factores que pues también ser una persona como muy retraída esté muy tímido y todas estas pues combinaciones de factores que hacen pues que a veces no yo en mi personal a veces no tengo con quien hablar de pues de lo que me pasa no y como que a través del dibujo pues como una la clásica como se llama el cliché una catarsis este pues si de sacar como todas estas cosas que me están pasando que estoy sintiendo y también es como una búsqueda de de empatía porque luego yo a veces por como todas estas cuestiones depresivas así este como que a veces digo ay seguro le caigo de la verga a todo mundo no entonces como que a veces digo que vean que que tengo un corazón no sé cómo o sea como que a veces digo ojalá vean este cómic y digan bueno el panela no es una persona de la solamente es una persona tímida y está pasando por algo feo no sé como que eso es como que a veces también digo bueno ojalá esto pues lleve algo chido y también que las personas que que o sea como que muchas veces pensamos que nuestras experiencias son únicas y luego te das cuenta pues de que hay mucha gente en lo mismo y pues igual no te sirve de nada saber que alguien está yendo de la verga pero por lo menos sientes que no es el mundo en tu contra sino que pues es algo que pasa no hablando desde lo personal que viene el trazo y mucho de tu contenido como tú lo dices como a pues algunas ideas que tú piensas o como que le das vuelta a las ideas y lo sacas en un trazo no porque no ves como otra forma de sacarlo luego me llega a pasar lo mismo no es como que esta idea que tengo alrededor y va pues pues lleva lleva un rato sin salir de casa no he platicado mucho con la pandilla y pues mejor lo dibujo no igual y es una forma de sacar las cosas pues sí de hecho hay una hay un texto de un güey que la verdad pues es un pendejo pero pero me gustaba mucho ese texto que hablaba de de esta cuestión de de del güey que de los amores no correspondidos y que de un güey que escribe que escribe una novela sobre un vato que se suicida por por un amor no correspondido no y como que lo que este güey es reflexionaba es como este vato en vez de cometer un suicidio que era lo que pensaba hacer mejor usó esa energía para hacer una novela no y y entonces como pues a mí me hace o sea no me hace sentido quererse suicidar por un amor no correspondido se me hace que no va pero si me hace sentido este que cuando algo te está yendo de la verga quizás darle una salida que pues no sé si decirlo creativa a veces te ayuda más no sea como pues sí o sea no sé eso entre el ser correspondido y no correspondido veo que las redes sociales tienen mucho cariño bueno hablando de instagram porque creo que cada red social tiene como su nivel de hostilidad creo que instagram está bastante buena onda pero veo que la mucha banda llega a conectar con tu chamba como 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 es cuál es su respuesta panelas de ver como este pues apoyo y como que la banda conecta con ideas que dice ah pues igual y no son para mí pero pues qué chido no que llega a pasar esto pues pues o sea sí 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 ayuda la autoestima no si te da cinco puntitos de autoestima eso y a mí lo que se me hace chido de instagram o sea que también es una de las cosas de las que pues mucha gente se queja de que que dicen pues mi contenido casi nadie lo veo así pero a mí es el tipo de cosas de que tu contenido igual no está chido que no le llega a gente que ya te tiene agregada pues pero me parece chido que como ir avanzando poco a poco o sea como que la gente te vaya descubriendo poco a poco y que la gente que de veras le interese sea la que empieza a buscar tus cosas no porque a mí me pasó en facebook que en facebook todo se volatizaba no y de repente una publicación que hacía pues ya la estaban viendo mi miles de personas y que no eran personas que les interesara lo que yo hacía ni que tuvieran como un punto de vista similar al mío y pues me mandaban así pues amenazas de muerte o pues mensajes así bien feos o banda así súper capacitista como que nada más me escribía pues vea terapia ya esté como ya deja de dar lástimas y vea terapia es como hacer como que siento que en facebook yo estaba más expuesto a muchísima gente que no estaba interesada en mi contenido no que era una cuestión de que se volatizaba porque pues era algo como le dicen viral una mamada de esas y entonces pues no estaba tan chido yo creo que yo prefiero que pues sí es a que sea poco a poco que sea o sea odio esta palabra que sea orgánico la gente que que me va va siguiendo lo que hago este porque pues digo de qué me serviría tener como pues no sé en facebook tenía como 35 mil seguidores pero yo creo que como la mitad les cagaba no y me escribía entonces pues no no servía de mucho eso si no como que ya tenías tu club de club de fans era como club de odio en facebook si yo por eso cerré la página de facebook y la verdad no pienso abrirla aparte pues yo o sea yo estoy a favor de piratear y así pero se me hacía así bien dijo bien raro que banda me robaba las ilustraciones para páginas de memes y les ponían su marca de agua y era como qué pedo todavía me la estás pirateando y estás como poniéndole como tu firma está así como porque estaba bien raro ese pedo si la marca de agua es es un concepto que todavía no entiendo muy bien de las redes más en los memes es como o sea sí pero no te imagino monetizando de un meme no sé si es a su defensa no sé está muy raro hablando de pero aún así veo que en los comentarios bueno ya eliminando facebook por su cantidad de odio y estilidad que tiene en instagram veo que la pandilla conecta bien chido con lo que haces o sea siempre veo que tiene buena vibra y eso está chido no esto de te ha sorprendido alguna ilustración que digas a nomás no pensaba que fuera a conectar tanto con la pandilla pues así como en específico no pero por ejemplo hubo como una ilustración que hablaba sobre cosas sí que era como un pequeñísimo cómic que hablaba sobre cómo uno pues no es consciente de sus defectos entre comillas defectos físicos hasta que los demás te empiezan como a decir qué pedo con tu nariz no sé qué pedo con tus dientes porque fue algo que me pasó a mí no yo ni siquiera sabía que tenía la nariz grande hasta que todo el mundo me empezó a decir en la secundaria como qué pedo y así como a la verga pues yo no sabía eso para mí era mi nariz normal entonces como que a mí me sorprendió que que me escribió a alguien porque yo no considero que yo no consideraría que que tiene como esos conflictos hacia con su cuerpo no y que se siente identificado con ese con ese cómic dije agua muchas veces uno no sabemos como por qué cosas están pasando las personas por más que por fuera tú digas a pues que éste se ve que le va bien no sé se ve que trae el éxito a tope y luego es como que nada más la maldición del payaso como que contento por fuera pero por dentro ya bien depresivo y yo siempre estoy de estado tripeado con ese con esa de de watchman lo de paliaci que dice que paliaci va al psiquiatra al psicólogo y que se siente el bueno él pues un güey que se siente de la verga y va al psicólogo y dice que necesita pues algo que lo anime y le dice como no pues voy a ver al payaso paliaci eso te va a animar no y después yo soy paliaci sí pero pues creo que está chido bueno no está chido sentirse mal está chido conectar con las personas no como que es como está cool tener como esta colectividad de empatía hacia las cosas no creo que también a veces como que un cómic o algo así te puede activar como que ciertas ideas que si están no más no más es cierto sí o sea como que justo me gusta mucho como la gente que tiene esa sensibilidad de transmitir eso como a través del cómic este o inclusive a través de de cosas que no tienen un lenguaje no o sea que tienen un lenguaje como le dicen metalingüístico porque pues no están usando palabras pero que a través de un lenguaje visual te dicen un montón de cosas con las que empatizas pues a mí me parece pues muy bello hablando de cosas que se me hacen muy increíbles y como pues como a pues tengo esta idea y pasarlo a un formato que puede ser el dibujo no ya tiene un ratito un ratito que nos conocemos donde he visto como que proyectos que has hecho y todo y se me hace muy increíble de cómo puedes hacer como que a este va a ser un cómic haces una instrucción o luego te vas a otro extremo y sacas un videojuego no cómo la haces para organizar todo tu tiempo e ideas para sacar o sea obviamente todo tiene su tiempo y pensamiento pero cómo la haces pues pues no sé o sea que se ve sorprendente desde fuera o sea pues yo creo que por un por un lado es como como ciertas circunstancias que me han beneficiado o sea como este no sé cómo o sea como cómo podría decirlo pues este una cosa yo creo que es que generalmente pues se me ocurren cosas y las dejo o sea como que tengo una carpeta en mi cerebro de cosas que quiero hacer y que digo quizás ahorita no es el momento de hacerla y este cómics o sea tengo como no sé por ejemplo un cómic que subí el otro día que era como de dos personas que viven juntas y que una empieza a llenar como los espacios de la otra con cosas hasta que la otra mejor se va este pues esa madre la tenía pensada desde hace un chingo de meses pero pues como que no no me salí a hacerla sólo estaba ahí guardada y hasta que un día dije ok yo creo que es un momento de dibujar eso no y y por una parte es eso y por otra es que yo soy yo soy de una filosofía de de ser muy consciente de mis limitaciones no como que casi nunca hago cosas fuera de mis posibilidades o sea no sé como lo del videojuego puede parecer así como a panela hizo un videojuego pero pues en la verdad no es un videojuego no es como es un no es soy como un micro mapa que 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 hice con una con un un engine que está justo hecho para personas que no saben hacer videojuegos y y que lo hice como pude viendo tutoriales porque aunque esté hecho para personas que no saben pues si tiene cierto grado de complejidad y y en ese cuando ya estaba viendo ese grado de complejidad como que tuve que ser muy claro conmigo mismo y decir este voy a hacer esto hasta este límite no 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 voy a llevarlo más allá porque muchas veces sé que llevarlo más allá implica que empiece como a sufrirlo y que lo empieza a procrastinar no entonces como que en todo en casi todos mis proyectos yo trato de siempre ser muy realista de cuáles son mis capacidad mis capacidades y y pues así es que que hago las cosas no como que digo si voy a hacer un cómic va a ser un cómic que no sea de 100 páginas no bueno ahorita si estoy haciendo uno muy largo pero es por un proyecto en el que estoy pero pero en general es como si si voy a hacer un cómic que sea corto si si pues no sé o sea como todo todo siempre trato de pensar en en mis en en mí hasta hasta dónde yo sé que puedo topar no para y si no es como una cuestión de derrotista de no esforzarme ni nada sino pues es lo que me ha funcionado para para poder darle salida a mis ideas sin frustrarme y sin dejarlas como como a medio coser no y y pues no sé hacer como que también he tenido pues como la fortuna infortuna de que muchas cosas han pasado en vida para tener tiempo no sea como que primero o sea como que hace unos años tenía un trabajo donde desde antes de la pandemia trabajadas de casa pues luego pasó que que me dieron una residencia en un en un hotel entonces pues no tenía que pagar renta vivía en el hotel pues luego pasó que que una amiga me dejó como por un año su casa para vivir entonces otra vez como que no tenga que pagar renta luego me fui al cerro luego me enfermé el riñón que eso no es nada chido pero pues tuve que regresar como a casa de mis papás porque no tenía dinero y en ese proceso de estar recuperándome el riñón pues salieron más cosas me puse a pintar y así entonces como que pues no se han sido una serie de circunstancias y pues buenas y malas no y ahora está como esto de de que se supone que me dieron una residencia artística y y pues este entonces como que pues tengo eso de la residencia y y eso implica también como este tener una una beca entonces como que eso otra vez como pues ganarle tiempo al capitalismo o sea como que toda mi vida se basa en ver cómo chingados le gano tiempo al capitalismo para yo estar haciendo mis mamás pero es muy bueno ocupando tu tiempo panelas o sea bueno igual no sé si es como esta perspectiva de fuera porque yo luego siento que no hago tantas cosas pero la banda te dice ah es que haces muchas cosas pero es como que uno desde lo personal a lo mejor no lo ve de esa forma pero yo desde fuera te lo digo a ti si veo que haces muchas cosas no y tú estás en mi club de personas que yo siento que hacen muchas cosas como que de repente te avientas un post de todas estas ilustraciones que no ha subido y así como pinches 30 ilustraciones bien vergas y digo a la madre con el álex creo que tenemos una perspectiva medio rara el como leían los chavos el p o b es como no hago mucho pero por fuera es como a nomás que alguien para este muchacho sí 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 es como la distorsión tiempo espacio de redes sociales no pues sí también no sé como que uno pues uno solo sube su éxito si no lo hace uno quién quién lo va a hacer uno de los proyectos que me hizo muy chido esto de bueno no es que no todos se me hayan hecho chidos si hay varios bastante cool me gustaba mucho de las piñatas ese está bastante cool no como que bueno vi que este año ha estado como que ya desde anteriormente las piñatas pero también le empezaste a entrar al mundo de los juguetes no como que en plastilina qué tal ha sido como que la evolución debe pasar de al plano dibujo al 3d pues piñata nomás hice una tampoco fue tan como que mi mi carnal tuvo una época de quiero hacerme millonario con un solo negocio y que no requiere esfuerzos entonces como que cada semana me traía un nuevo negocio para que hiciera montados y un día fue el de las piñatas y dije pues va o sea me dijo vamos a hacer piñatas de panelismo y dije pues sí o sea me prendo pero pues ya que la hicimos vivimos que es una chinga hacer piñatas o sea que la neta sí como para lo que nos tardamos y lo que tendríamos que venderla no era no era business entonces este pues sí solo hice esta pero desde que estaba en la universidad y descubrí que existía como este mundo de los artois pues pues me ha interesado un buen como pasar como lo que hago en dibujo a algo tangible no si algo 3d este y en ese tiempo pues que todavía era más como no sé si decirlo pues pues primitivo el conocimiento de de que es un artois aquí en méxico pues así no encontraba nada no sea lo máximo que encontré fue banda que decía pues tienes que mandar a hacer a china y son así cantidades estratosféricas no y y ya hace como que la verdad eso me desilusionó la de este como que ya no ya no seguí investigando al respecto por un largo tiempo y no recuerdo cómo este encontré que podías hacer como de recién de resina y y ese fue como mi segundo ram no sé como que me metí a un curso para aprender a hacer moldes de silicona y vacíos de resina pero pues la verdad hablando de esta cuestión de de uno sabe hasta dónde tiene sus capacidades me di cuenta de que para hacer cosas manuales así tan específicas pues soy un imbécil no no o sea no no la armo no sé como que en el taller todo salía bien y ya que lo repliqué en mi casa pues no no me salía no cojaba la resina todo todo me salió mal entonces como que esa fue mi segunda derrota y ya pues más bien como que dije pues mejor voy a buscar gente que sepa no y que me que me haga paro y y entonces pues encontré este compa que se llama pedro lobo que es un él es escultor este entonces a él le pedí paro como de oye güey este pues quiero hacer este mono tú tú te avientas a esculpirlo cuánto me cobras y a otro güey le pedí el paro de que me ayudara a hacer los vaciados en resina que al final a mí el resultado no no me no me gustó tanto no no de la escultura la escultura sí me gustó mucho pero como el la resina como el material ya no me gustó o sea como que era muy frágil este no sé como que ahí fue como otra sí de ahí tal vez pues no o sea porque yo pensé que iba a tener una una dureza como la del plástico no o sea yo yo sabía que no era un plástico porque no es un material flexible pero que sí pues yo decía no mames esta madre es como una piedra pues si se cae de seguro no se rompe y no manches decía hasta verlas se rompían las figuras y entonces eso sí fue como algo decepcionante y pues he estado buscando alternativas no sé como impresión 3d una vez fui a imprimir a la vuelta de mi casa que en al lado de un lugar de jugos y biónicos hay una imprenta 3d porque con extraña razón o sea yo no entiendo cómo está esa imprenta ahí porque la neta pues mi colonia está bien chaca pero ahí está y ahí imprimí un mono pero la verdad tampoco me gustó mucho el acabado pues porque estaba carísimo y parecía así como pues el pirata no entonces como que como que ahí estuve ahí me agüité un poco y pues sigo en la búsqueda no es así como que porque he encontrado gente que hace vinil un poco más accesible entre comillas pero sigue siendo precios muy altos o gente que imprime en 3d como de una mejor calidad este lo último fue que estando estando en michoacán como que empecé a tripear como de hacer los monos de madera no porque justo con unos amigos estábamos tripeando de hacer unos monos en un vinil que se parece mucho a un vinil que se llama sofubi pero pero ese pedo que en lo que estábamos planeando ya ya parecía así como 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 herbalife no sé como que no cada quien le tiene que meter seis mil pesos y vivamos primero hacer un un mono de no sé quién y con lo que se venda de ese mono no se hace como que ya era un esquema así súper complejo para hacer un pinche mono de plástico que yo dije que hace la chingada del plástico voy a hacerlos de de madera no y me pasaron el contacto de de este ay güey se me fue el nombre perdón creo que es álvaro sí álvaro pero si no te llamas álvaro discúlpame mucho porque eres una muy buena persona que me ayudó a ser monos de madera entonces este me pasaron el contacto de de él y pues mi primera intención era yo tomar clases con él pero pues no no se armó pues por riñón este pero pues él me contactó hace poco y me dijo yo me aviento los monos y ahí vemos cómo nos arreglamos y pues se aventó varios monos que están bien chidos que no he podido terminar porque tengo que lijarlos y pintarlos y pues estoy viendo alternativas hace poco hice uno de papel maché que la neta me gustó mucho el resultado por el proceso yo que soy una persona muy desesperada no me gustó porque es como cada capa tarda en secar aproximadamente pues como unas 10 horas o hasta más no entonces como que darle una capa y decir chale pues hasta mañana ahí te quedas y era como bien desesperante así que no yo no pude con eso y aunque el papel maché esto me hace así súper chido siento que a menos que esté produciendo 10 monos al mismo tiempo no no puedo con esto de estar de procesos tan lentos el tiempo es dinero no pues más allá de que el tiempo sea dinero no 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 creo en eso más bien pues soy muy ansioso güey y muchas veces pensar que tengo que esperar me me carcome güey sí también bueno también me desespero rápido tú no sigue el proceso del secar es como hay muy otra alternativa sí sí no no lo que últimamente estoy también pensando es que quiero hacer este cerámicas a ver cómo como lo logro pero eso ya será en un capítulo más adelante de la serie yo creo que en la tercera temporada el panelismo y la venganza en búsqueda de la figura la sedámica es bastante noble creo que tiene sus trucos para que no pese tanto porque yo hice unas piezas y pesaban bastantito así que te aconsejo mientras más hueca esté la pieza mejor ya pues a ver voy a ir con un experto bueno bueno unas comillas en el capítulo del podcast en guadalajara está esta de lucy esto de soda cerámica tiene su taller y es bien chida sí mira aprovecha este medio que seguro no va a escuchar este podcast lucy tú me dijiste hace mucho que pudiera tu taller y te he preguntado dos veces y me dices que y me dices que luego y ya es como mero cuando va a ir a ver a rambo y dos ya me ha dado pena preguntarle si es que me dijo que cuando quisiera podría ir pero ya es como que le digo oye y ya ya se puede y me dice ah sí dentro de 15 días y ya la verdad no pues uno es tímido entonces como que ya no sé entonces si de pura casualidad este mensaje le llega a lucy lucy quiero ir a tu taller me estoy muriendo por ir a tu taller mándale 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 un meme ay se me fue por el error perdón oye y hay espacio así sí trucos casuales o aviéntale un ladrillo por su taller con una nota por aquí andaba pasando por aquí dejé caer mi ladrillo sobre tu ventana espero pueda pasar a tu taller sí sí de hecho lo que hace lucy se me hace súper chido y como que este como esta reinterpretación que tiene de godzilla me parece suprema la verdad está muy bella esa interpretación de godzilla oye panelismo hablando de algo que también llega a ser muy prueba y error y ver diferentes resultados y cosas así y muy autogestivo también el famoso fanzine qué tal cómo fue tu primer acercamiento y qué fue lo que te atrajo y lo que te dice ah yo quiero seguir en ese camino no me acuerdo cuál fue como tal mi primer acercamiento según yo este fue un fanzine o sea creo que se llama decisión personal que era o sea seguro te llegó a tocar tal vez no que era sobre vegan que lo hacía un chico que se llamaba el mickey del def y pues era de pues de vegan y de entrevistas a bandos de hardcore y así creo que ese fue o sea sí creo que ese fue el primer fanzine que yo conocí o que yo vi creo no me acuerdo de otro y mis primeros acercamientos con el fanzine fueron pues así o sea como de pues como de fanzine político no sé como de yo escribir cosas como sobre veganismo o anarquismo este o stride edge cuando creían eso este y repartirlas no que a veces estaba bien tonto porque yo hacía fanzines sobre veganismo y stride edge y solo se los daba a veganos y stride edge que ellos ya sabían de eso ¿no? y de hecho luego hay gente que me dice ay yo todavía tengo tus fanzines de esos que hacías y yo ay wey quémalos la neta está bien horrible pero sí o sea como que eso fue lo primero y luego como que no sé o sea como que en algún punto dije ay esto está muy clavado quiero divertirme y junto con un amigo hacía un fanzine que se llamaba el mundo ya no sabe rockear que era de puros collage este pues así colage sin sentido este y y no sé pues como que mi mi acercamiento al fanzine siempre fue como muy por el lado del punk como de lo anarquista lo como lo muy under entonces cuando yo descubrí como este otro lado del fanzine como más artístico la verdad yo sí le tenía cierta roña a todo eso y sí era bien pelionero ¿no? así llegué a un museo a hacerla de pelo de de que esas mamadas que de por qué tenían fanzines en un museo y así yo sí yo sí era bien clavadito con eso y y ya o sea la neta ya me relajé y pues también más como pues entendiendo en realidad pues todo lo que implica un fanzine ¿no? o sea como pues sí implica una autogestión y hacerlo uno mismo que es la autogestión bueno no sé pero implica todo eso pero pues también pues yéndote a la historia del fanzine pues el fanzine no era nada político ¿no? eran unos morros que les mamaban una revista de ciencia ficción y que dijeron pues queremos hacer nuestra propia revista ¿no? y hicieron como el primer fanzine que se tiene registrado como fanzine porque obviamente autopublicaciones yo creo que desde siempre ha habido pues se llamaba The Comet ¿no? del cometa y pues era de ciencia ficción y no tenía nada de político ni nada de punk ni nada pues era una revista hecha por fans como el nombre de fanzine lo dice ¿no? este que luego que luego que luego se haya resignificado la idea del fanzine pues es otro rollo y y pues no sé o sea creo que en este momento respeto ambas visiones ¿no? y cómo fue como este esta evolución de decir ah bueno le quiero meter un poquito más de narrativa y cosas con cosas al fanzine y empezar como que a lo mejor dar pues no sé si sería como el salto o cambio de formato pero hacerle un poquito más tipo cómic pues cómic como tal hay un pues siempre o sea pues siempre quise hacer cómic pero pues no no pues yo sentía que no era lo mío hay un cómic que hice hace un chingo que estaba horrible que ojalá ya nadie tenga copias de que hablaba como de reptilianos una mamada así cuando estaba bien clavada en las conspiraciones y ese pues yo creo que fue como mi primer acercamiento a sentarme y decir voy a hacer un cómic pero ya como lo que estoy haciendo ya más en forma con panelismo este yo creo que mucho tiene que ver un libro que que se llama Cyber City de un güey de Argentina que se llama Juan Vegetal como que yo seguía yo seguía de hecho muchas de las cosas que que hago o sea tienen mucha como con mucha tiene mucho que ver como lo que yo veía en Juan Vegetal o sea como que justo que yo empezara a subir mis dibujos de ignorancia colectiva a internet fue porque yo encontré los dibujos de Juan Vegetal y yo decía como no mames pues si no se me había ocurrido que podía subir mis dibujos a Facebook ¿no? y entonces como que de ahí ¿no? y y luego que que hubo una feria de pues la FIL hace unos años y vinieron unas personas de Argentina los de Espacio Moebius y y no Espacio Moebius o Espacio Brexal creo que fue Espacio Brexal este y y vinieron el libro de Juan Vegetal ese de Cyber City y era un cómic este ¿cómo se podría decir? era es un cómic que no es secuencial que que no tiene no tiene tiene una narrativa fija este y entonces a mí eso me abrió como la cabeza que no tenía que ser para hacer un cómic no tenía que ser seguir la escuela de pues la la tradicional ¿no? o sea hacer algo que no tuviera una narrativa tan fija que podía simplemente experimentar con las viñetas entonces como que justo ese cómic de Juan Vegetal me abrió la cabeza muchas cosas ¿no? oye Panelas esto de entre que de que seas muy fan bueno no sé si eres muy fan pero pues si eres bastante una persona que hace muchos fanzines y que y que te topan bastante por esas cosas esto de también sé que pues mucho rato lo viste como que apoyando y haciendo fijaos de fanzines ¿no? ¿qué tal es como el hacer comunidad en en un lugar que a lo mejor no es Ciudad de México ¿no? que es como pues como ser morrito por provincia y decir ah pues quiero armar cosas que me gustan también aquí ¿no? pues está chistoso o sea como que me genera muchos sentimientos encontrados ¿no? porque la idea de hacer ferias de fanzines surgió este bueno en mí surgió porque fui a una feria de libro anarquista y yo decía pues si está súper chida esta feria pero pues solo vienen anarquistas ¿no? o sea estas ideas no van a salir de aquí ¿no? o sea como estos pues estas personas ya saben sobre esto pues que entonces como que con un amigo dije y si hacemos la feria de libro anarquista pero con otro nombre que no espante a la gente y entonces una pues te me dije ese amigo se llama Rafa me dijo que otros otros güeyes que de mi misma ciudad estaban planeando también como una feria o algo y ya nos juntamos y ellos estaban como más enfocados en la gráfica ¿no? como que ellos querían hacer un festival de gráfica y como que ya o sea como que planteando ideas y así hicimos pues esta feria primera feria que se llamaba este sin futuro ¿no? y y no sé o sea la neta pues pues a mí me a mí me esa feria me enseñó pues un chingo de cosas ¿no? o sea que pues hacíamos todo sin dinero o sea que las cosas se podían hacer pues sin dinero que se podían hacer en comunidad que había otra manera de organizarte con las personas ¿no? y si había un chingo de fallos ¿no? la neta pues por algo se dejó de hacer ¿no? si hubiera sido todo todo alegría tendrías sin futuro 52 ahorita ¿no? pero 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 o sea la neta sí 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 fue como una experiencia de 6 súper chida este le caía gente de otros estados este que se venían así a la brava o sea le caía gente de otros países ¿no? o sea al primer sin futuro le cayó un chingo de banda este de otros lados que yo decía como pues qué chido pero qué loco ¿no? o sea ¿qué vinieron? o sea qué tripearon que era esto ¿no? o sea y y y yo creo que 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 haber tenido un contacto como así con las ferias de fanzines era también algo que hacía que yo fuera tan renuente como a todo el otro mundo de las ferias ¿no? o sea como la feria de manteles blancos y convocatoria y te cobro por entrar y todavía te cobro pero veo si te elijo o no como que yo decía pues váyanse a la chingada ¿no? hacer como las cosas se pueden hacer de otra manera ¿por qué no las ¿por qué no se abren a hacerlas de otra manera? este y y no sé o sea como que ya ahorita pues siento que como cada quien quiera hacer las cosas pues está bien entre comillas porque todavía no me convence mucho eso de que te cobro en dos mil barros por una mesa lo siento pero no sé fue una experiencia la neta pues estuvo bien chida pero justo eso que hablabas como de ser alguien en un lugar que no es el DF pues luego sí sí siento que te invisibiliza ¿no? porque una vez estaba leyendo como un libro que hablaba sobre el fanzine en el DF como el fanzine contemporáneo pues o sea como y como que hablaban de ciertos festivales y ciertas personas que iniciaron como con el fanzine contemporáneamente ¿no? porque el fanzine lleva existiendo años dos décadas ¿no? y y yo vi así como las fechas de esos festivales y dije no mames eran las mismas fechas que las nuestras ¿no? y nosotros pues básicamente no figuramos históricamente o sea como inclusive en la ciudad ¿no? o sea como que pues mucha banda de la ciudad no iba ¿no? o sea como que de hecho iba iba más gente de fuera que la misma gente de la ciudad pues que no le interesaba o bueno quién sabe o tal vez ni siquiera se daban cuenta de qué estaba pasando ¿no? inclusive hace poco me pasó que que ya sentí la brecha generacional porque este tope a una banda que está haciendo un festival aquí en Guadalajara de fanzines y quise pues quise conocerlos y me dijeron si es el segundo año que lo hacemos y yo así me quedé de a la madre o sea neta ya estoy bien desconectado de todo ¿no? entonces como que a veces también uno puede pensar como que que la gente de la ciudad te ignora pero pues muchas veces no es que te ignore tal vez ni siquiera se da cuenta de lo que estás haciendo ¿no? sí es lo raro ¿no? como que a veces uno llega a decir ah nomás todo pasa en la ciudad pero es como que ¿por qué no? también intentar hacer como cosas en tu ciudad ¿no? que a veces es muy difícil también que la banda se prenda y diga ah nomás yo le quiero entrar o cosas así pero pues también está chido ¿no? que no pues hacer más grande el espacio creativo pues sí creo que entre más se genere como comunidad pues es mejor ¿no? o sea como que pues tal vez suena muy trillado pero pero una una comunidad pues fortalece muchas cosas ¿no? sí ¿no? y también es como pues esto que nada platicaron hace ratito de que a lo mejor el Sin Futuro salió como que de un esfuerzo colectivo pero pues mientras más bandita iba pues a lo mejor como que más felicitaban algunas cosas ¿no? como que ah pues ya podías como que ya sabías que había cierta pandilla que te respaldaba poquito ¿no? que se fue de otras formas pues pues es que como siempre fue muchas personas en la organización o sea como que pues sí o sea existíamos como puntualmente cuatro o cinco personas en la organización seria entre comillas pero al final la talacha la chamba pues eran como yo creo que de diez a veinte personas bueno de diez a quince personas pues que ponían su tiempo por un proyecto pues que en teoría ni era suyo ¿no? o sea como que lo hacían suyo ¿no? que pues a mí eso se me hacía bien chido ¿no? y que todos sabíamos que no íbamos a sacar ni madres de eso ¿no? o sea nadie estaba ahí como por pues porque fuera a sacar algo ni pues nada o sea pues era por el gusto de hacerlo hablando del gusto por hacer las cosas ve que vas a retomar los proyectos musicales en un próximo evento ahí con la pandilla de ricos jugos entonces ¿qué tal? el regreso a los escenarios panelas o sea es como una pregunta muy de ventañando pero ¿qué tal? pues yo digo que no esperen nada o sea es que fue más que una puntada o sea la verdad como que fue algo muy al vapor este pues sí no, no sé no, no esperen mucho los voy a decepcionar este sí pues hace poco yo hace hace algunos años tenía una banda de 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 que que se que se llamaba Munay y como que hace poco la crisis de los 30 le pegó a todos y dijimos hay que revivir Munay y la neta estaba estaba muy chido todo pero yo me di cuenta de que no pues no tenía ya la capacidad este de salud para seguir en una banda ¿no? o sea como que me cansaba un chingo se me cortaba la voz luego me empezó a doler el riñón porque pues por los problemas que tuve no puedo hacer esfuerzos físicos muy grandes ¿no? y pues sobre exigirme estar gritando me estaba me estaba chingando la salud ¿no? entonces como que tuve que decir como pues no o sea pues no lo siento pero pues no puedo seguir ¿no? y y sí o sea de hecho cuando fui a la primer tocada bueno la primer nueva tocada o sea como la otra vez que tocaron y como no verme ahí o sea como verme en el público pues sí me pesó no sé así fue como de a chale hubiera estado bien chido yo estar pues del otro lado pero pues mi salud no me lo iba a permitir y no tampoco es como que me quieran morir por el rock ¿no? como José José cuando ya no tenía la voz viendo cómo cantaban sus canciones sí sí entonces como que hace poco así sí sí he querido hacer un proyecto como con antes era como con el Game Boy porque la Game Boy cámara tenía un pequeño sintetizador y de hecho alguna vez en un Sim Futuro así de que me puse a tocar la Game Boy con un ampli y un auxiliar me puse a tocar con el Game Boy según yo nada más lo estaba haciendo la mamada y luego el Edwin un compa este fue como ah sí me lo prestas tantito y el güey sí empezó a tocar así bien y fue como la madre empezó a tocarlo con la lengua como un verdadero rockstar casi casi sí se aventó un riquito de Game Boy y ya como que siempre he tenido ese patín de hacer algo como con con aparatos de videojuegos y así pero pues la neta ni sé de electrónica ni sé de música ni quiero invertir dinero en pedales todas esas cosas que luego sí están bien caras entonces como que pues nunca le o sea como que nunca le he dado seriedad a eso ¿no? alguna vez intenté con un compa así como que ese güey tiene todos los instrumentos y dije pues ir a tu casa a calar si esto tiene sentido y fui y pues no no tenía sentido en ese momento y fue como bueno pues ya ni modo y hace poco así de que dije de Cholo Inalámbricas tengo mi 3DS que tiene o sea justo le bajé un sintetizador de Korg porque pues en alguno de esos alucinas de que yo iba a hacer música con el 3DS lo bajé y dije tengo esa madre tengo un auxiliar y así así de que me puse a hacerle la mamada ¿no? este y y y mi pareja Mili me grabó y entonces como que justo así como entre broma y broma me este me dijo Pachiclón como y ¿quieres tocar el viernes? y dije pues pues va pues no sé qué voy a hacer saber qué sale no no sepan ese futuro prometedor en la música o fracaso ustedes apóstenle pues seguro será un fracaso este pero pues yo tengo la esperanza de que no va a ir mucha gente a verme fracasar no sé Panela hacerse concurso de Pikachu gorditos atrae atrae al público sí es que justamente este es el gancho ya para ir cerrando la entrevista del podcast voy a vendarte algunas preguntas que sí y no tienen que ver con el podcast o la gráfica ¿listo? ponemos ok preparado va ¿qué preferirías? ¿ser un ovni o un fantasma por un día? ay ay cabrón mira a mí la verdad me cagan los fantasmas pues no sé como que se me hace como que lo más chafo hace como que para mí los ovnis pues es lo verga ¿no? pero como que poniéndome en situación digo si 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 un fantasma pues ya está muerto entonces sabe sabe qué pasó después de la muerte o sea siento que cuando si logras morirte y todavía andar aquí cotorreando es porque ya te enteraste de un chingo de cosas y por ende ¿sabes qué pedo después de la muerte? ¿sabes qué pedo de por qué estamos aquí en este mundo? y sabes si hay vida en otros lados no sé como que yo creo que aquí tengo la esperanza de que adquieres todos esos poderes al morirte y seguir aquí este ay levanté la mano y esta cosa me qué pedo me salió un letrero en el zoom y y y un ovni pues sí está bien chido pero pues no vas a saber qué pedo con la vida después de la muerte ni quién te creó ni nada solo vas a saber que existen otros planetas ¿no? entonces muy a mi pesar fantasma un futuro amigo de Carlos Trejo ojalá esto de digamos que un día Carlos Slim o tu millonario de preferencia o millonario dice como como que me levanté con ganas de apoyar la escena creativa mexicana lo voy a invertir a cualquier ella que traiga panelas ¿cuál sería tu proyecto de sueños? pues en principio no sé si le aceptaría el dinero con que me sentiría un poco sucio bueno quién sabe pero tengo desde hace mucho algo que creo que ni siquiera ocupo dinero bueno hay tres ideas pero esta que te estoy diciendo ahorita es como que ni siquiera ocupo dinero más bien no he tenido tiempo ni el lugar es que antes acá hacían unas cosas que se llamaban las fiestas de octubre y había una atracción que era la canica azul y básicamente era como un recorrido así como los dinosauros y ya así como que había animatrónicos de dinosauros y había como bioramas gigantes pues como un recorrido ¿no? como un recorrido así no sé cómo explicarlo como pues como si fuera una casa del terror que no da terror es como un recorrido teatralizado y así y como que siempre he querido hacer algo así de panelismo pues con pura basura y con material reciclado y así pero ni me he dado el tiempo ni ni he encontrado un lugar donde me den chances de estar haciendo eso ¿no? eso podría ser una cosa otra sería hacer un videojuego en forma y otra sería hacer una animación en forma ¡Órale! sí estaría bastante cool ver eso panelas acéptenle el dinero sí pues háblenle a Carlos ojalá este clip llegue a Lucy y a Carlos tengo entendido que Carlos es muy fan de Tonodama esto de ya las últimas dos preguntas panelas digamos que un día te despiertas y no eres panelismo pero lo primero que haces como este nuevo ser ente es ver el trabajo del panelismo ¿qué crees que pensarías del trabajo? ala pues es que mucho depende de qué cotorreo traiga ¿no? qué tal que me despierto como metalero y digo qué mamadas son estas pero yo creo o sea como si me despertara como otro ente pero que todavía tuviera como una conciencia similar a la mía pues yo creo que pasaría lo mismo que pasa cuando veo cosas que son hasta cierto punto como similares o que yo siento que son similares a lo que yo pretendo hacer pues que me gustan un chingo no sé como que me clavo así muy cabrón entonces pues sí yo creo que sí me latería lo que hago si no naciera metalero y la última pregunta es los números de tarjeta de crédito de enfrente y de atrás y cuándo ven ah sí permítame déjame por ahí no es cierto esto de si voy a hacer por favor esto de si pudiera ser algún artista o celebridad por una hora ¿quién te gustaría ser? ¿por una hora? sí como esa película de conoces a John Malkovich ¿cómo se llama? ah justo ¿quisiera ser John Malkovich? pues no o sea a ver ¿quién estaría bueno? ah pues me gustaría ser alguien que 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 sea tan famoso que 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 tenga acceso como a información así ruda ¿no? o sea como alguien que se hable tú por tú con con el güey que sabe si 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 ya vinieron los aliens ¿no? pero luego está cabrón porque ni el güey de Blink 182 que que tiene mucho varo y ni él lo ha podido descubrir ¿no? o sea entonces bueno creo que creo que el año pasado fue noticia de que si descubrió unas cosas de los aliens pero como que nadie le puso atención como que si pues creo que por gracias a ese güey se desclasificaron unos videos de ovnis y que el pentágono dijo ah pues sí si no sabemos que son si son ovnis pero sí como que a todo mundo le pasó así como nos vale a mí se lo me importa si van a ver tres spider-mans o no ajá mídeme mi toby mawai y ya sí también me sorprendió que fue como que está bien hay aliens no pasó nada bueno es que quizás no dijeron que había aliens no que había entonces como que siempre decir que hay ovnis es decir que que es china ¿no? aunque china también no está diciendo lo mismo de a la verga no sabemos qué es eso todos los países están o sea como que todos los países poderosos dicen como no pues la neta si hay objetos en el cielo que no sabemos qué pedo y entonces si ningún país sabe qué pedo que ni modo que pinche México tenga aviones supersecretos wey ok wey es la inversión secreta del tercer ajá sí wey entonces mi modo que pinche tercer mundo tengamos acá aviones ultrasecretos que los países más poderosos no saben qué pedo pero todo recae en los ovnis una vez más perdón esa sí era la temática de todo el podcast ya aviéntate uno de ovnis ya voy a invitar a Jaime Maussan ya que conteste mis correos y me deje de bloquear hace no tanto vi una entrevista que le hicieron al Maussan y el wey así súper ni lista como que los weyes le decían como ay este video qué tal cómo lo ves y el wey no yo creo que es mentira y así como de ala si este wey todo lo da por cierto y como que andaba de malas ese día y todo decía que en él que no era verdad mucho se habla de la inmortalidad de Chabelo pero muy poco se habla de la inmortalidad de Jaime Maussan que siempre se ve igual ya sé ¿no? sé como a mí me gustaría que Jordi Rosado le hiciera una entrevista pero que sí se quitara el personaje de Jaime Maussan porque como que sí tiene este personaje ya bien credidote de pues sí o sea como que se lo quitara y dijera no pues la neta pues una vez un maestro me dijo que que el Maussan en su tiempo sí fue un reportero chido que lo amenazaron de muerte y por eso le empezó a hacer lo de los ovnis o sea esa leyenda urbana estaría bueno que dijera antes de empezar a este pedo porque en el reporte serio me iba a ir de la verga como la leyenda urbana de Pedrito Sola que también era como que secretario de economía alguna cosa así y como supo algo de lo de Colosio dijo ah pues le voy a entrar al mundo de los chismes para ser público y que no me maten pues hay una hay como una teoría conspirativa de que Pedrito Sola pudo llegar a ser presidente de México ajá sí justo no de que era muy pesado en el mundo de la política pero como sabía que onda de lo de Colosio fue como ah pues voy al mundo de los chismes pues pues también estuvo bien no lo culpo ajá no lo culpo yo también hubiera preferido el chisme que la política de compartir pantalla con Pati Chapoy qué miedo wey Pati Chapoy sí me da un montón de miedo fuerte como que tenga ese trip desde que según ella es budista como la persona más mala del mundo es una forma de cerrar como su su chacra malvado yo creo o sea imagínate que no fuera budista pues estaría haciendo genocidio yo creo ya tendría su culto pues pues es medio un culto ¿no? o sea como que cualquier persona mayor que le digas como algo en contra de Pati Chapoy sí te anda golpeando o viendo peos uno de los tantos Pati Believers que hay en México sí sí pues bueno panelas muchas gracias por la plática la pasé muy bien espero que tú también y pues gracias sí estuvo chido como siempre uno que graba algo espero no haber dicho algo muy estúpido y si lo dije discúlpenme oye se me olvidaba algunas palabras que te gustaría darle a la pandilla que pues le ando dando la gráfica y esté un poco ya toda o que apenas está empezando su camino en el trazo sí quizás no me acuerdo de todas pero pues es que luego estaba como estos posts de consejos para ilustradores que te dan consejos como bien del pobre es pobre porque quiere pero en versión de ilustración que a mí me cagan y es como pues no sé o sea que porque como de no te compares con nadie y es como no o sea la neta es normal compararse o sea está mal que que vivas tu vida en base a la comparación pero si llegas un día a compararte con alguien no 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 es un pecado ¿no? porque te hacen sentido que es un pecado o o gente que dice no todo lo que yo hago es original y como si surgiera de la nada y es como no o sea como esta frase de todos estamos parados en hombros de gigantes y todo lo que hacemos sale de algún lado no porque nos lo estemos robando pero todo es una inspiración de todo ¿no? y que y esta gente que te quiere convencer de que no y que sus ideas salen de pues sabrá Dios dónde chingamos pues están mintiendo y luego aparte luego es gente que te dice eso y ves lo que hacen y te recuerda a un millón de cosas más y dices pues todavía si lo viera y no me no me hiciera referencia a nada te creería ¿no? pero pues se ven un chingo de inspiraciones aquí y pues otra que pues no se dejen engañar por Instagram o sea como bueno por en general por cualquier red social como decíamos hace rato la gente solo sube sus triunfos y muchas veces no sabes como que hay detrás pues a veces hay muchas cosas ¿no? o sea cosas tan sencillas como no sé eso que te decía no manches que un año no pagué renta porque viví gratis en casa cuidando la casa de una amiga pues puede parecer algo bien pendejo pero es hasta cierto punto un privilegio no pagar renta un año ¿no? y que es un privilegio que hace que yo pude en ese momento hacer ciertas cosas ¿no? entonces como que hay un chingo de cosas que no se dicen que desde fuera tú crees que la gente llega donde está pues nomás por arte de magia ¿no? y pues es una combinación de talento muchas veces privilegio y muchas veces suerte ¿no? va va muchas gracias Panela nos vemos en el siguiente episodio de Trenado Podcast adiós cámara esto fue todo muchas gracias por escuchar Tonorama Podcast con Alex Lechuga Podcast con Alex Lechuga con Alex Lechuga con Alex Lechuga